Steven Spielberg sigue aumentando su ya de por sí consolidada reputación. El rey Midas de Hollywood ha hecho honor a su sobrenombre y ha superado otro récord esta semana, convirtiéndose en el primer director en recaudar más de 10.000 millones en la taquilla mundial a lo largo de toda su carrera. Los últimos datos de recaudación provienen de su nuevo éxito de ciencia ficción, Ready Player One. Según Box Office Mojo, la cinta protagonizada por Ty Sheridan ha recaudado 475 millones de dólares en todo el mundo hasta el momento desde su lanzamiento el pasado 29 de marzo. La adaptación de la novela de Ernest Cline se ha convertido ya en la cinta más taquillera de Spielberg en la última década. En este privilegiado ranking, Spielberg supera en más de 3.000 millones a su más inmediato perseguidor. Se trata del neozelandés Peter Jackson, cuyas famosas trilogías de El Señor de los Anillos y más tarde El Hobbit lo llevaron a recaudar 6.520,7 millones de dólares en la taquilla mundial. A Spielberg y Jackson lo siguen otros nombres tan reconocidos como los de Michael Bay, James Cameron y el cineasta de la saga Harry Potter, David Yates. La mejor taquilla de la carrera de Spielberg se la reportó Parque Jurásico en 1993. La cinta ambientada en la ficticia Isla Nublar recaudó 983,8 millones en todo el mundo. La siguiente fue Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal en 2008 con 786,6 millones. Mientras que ETL Extraterrestre recaudó 717 millones en el año 1982. I'll be right here.